Venga, va, a ver, la primera, vamos Ay señor Venvenidos a más A ver que te parece esta primera incursión Ojo Esta la que menos O sea que me voy a ir preparando ya la leche Joder Tenemos además invitados de excepción en la pecera Donde están los técnicos, producción, realización Esta la que menos, en serio Bueno, pues nada, empecemos por tus inicios Rosalem, tú eres de Albacete Así que la primera pregunta te la va a hacer un paisano tuyo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto Sevilla Joder, ¿cómo lo he clavado? Oye, te voy a hacer una pregunta Mientras te das aire en la boca Porque le quema el boquino Ya Tú te estrenaste como cantante A los 16 años, ¿no? Cuando soñabas en ser una estrella de la música ¿Te imaginabas debutar en un festival llamado Operación Bocata? Siendo de Albacete Sí Porque es Uff, espérate que me está Me está dando, ¿eh? Me está dando Y en la primera Y en la primera Ya estoy arrepintiéndome Pues Operación Bocata es un festival Que organiza allí manos unidas De toda la vida O sea, es un benéfico Y por tres euros Tú tienes concierticos Y un bocata Y estás colaborando con una buena causa Entonces, pues sí Pues yo tenía que Debutar en Operación Bocata O sea, esto fue con 16 años Y te acuerdas de lo que cantaste ese día, ¿o no? Me acuerdo Porque, claro Yo ahí tendría dos o tres canciones propias Uf Y el resto El resto Eran versiones Además es que Mis versiones O sea, eran muy variopintas Claro Yo, Inevitable de Shakira Sí, lo sé, lo sé Cantaba, por ejemplo Salir corriendo de Amaral Cantaba Al Alba de Aute Qué bonito Hay dolores de reincidentes O sea, ese rollo Era como Fufufu Fresones Rebeldes puede ser también ¿Te he escuchado alguna entrevista? Pero Fresones Rebeldes Bueno, esa la cantaba yo así como Con mis colegas No es que me emocione El amanecer Y fue la primera Que Bea Me interpreté de Lengua de Signos En Bolivia Que nos conocimos allí Haciendo cooperación Se puso una nariz de payaso Y como tiene la parte rápida Pues era muy divertido Y fíjate como la lió el pollito